¿Qué es la carpeta asfáltica? No solo el sector donde aparecen los semáforos, sino también las líneas del medio. Así que bueno, es una propuesta integral que se está haciendo en esta zona, porque también sumando a esto, en este sector de tanto movimiento, vamos a colocar los refugios para las paradas de los colectivos y particularmente en este sector vamos a trabajar con las veredas de este frente. Bueno, ya estamos casi terminando una parte. Y después va a haber que mirar los detalles que faltan para dejarlos bien terminados, incluso con toda la señalización y las paradas de colectivos, de tal manera que la gente que esté aquí y la iluminaria en cada lugar pueda transitar con tranquilidad, que no sea ningún tipo de inseguridad diurna ni nocturna. Y con las señalizaciones, hacemos semáforos, también estamos garantizando la seguridad vial. Así que nos parece bueno seguir avanzando, ¿no? Avanzar en las obras, avanzar en todo lo que hemos comprometido, como decimos. Y algunas personas siempre dicen, no, lo hacen porque están en elecciones. Bueno, pasaron elecciones y seguimos trabajando, seguimos avanzando, seguimos creciendo, seguimos generando, digamos, todo lo que la gente nos solicita, ¿no? Así que esperamos que el tiempo nos acompañe y gracias a Dios está muy bueno estos días, lo que nos permite avanzar mucho más rápido. Y aprovechamos esto, ¿no? Porque sabemos cuando llueve, después son varios días sin poder trabajar. Así que vienen tiempos lindos, vienen tiempos buenos. Tenemos todo ya proyectado, visitado y se va a seguir avanzando y terminando rápido, ¿no? Para que todos los vecinos puedan transitar con mucha agilidad desde aquí hacia Buenos Aires o hacia La Plata. El municipio de Quilmes, bueno, encaró todo un trabajo aquí sobre esta avenida muy transitada. Hablamos de Avenida La Plata. Bueno, estamos trabajando todo el tema de bacheo, ¿no es cierto? En distintas zonas, ¿no es cierto? Bueno, a cargo de la subsecretaría, estamos acá en Avenida La Plata entre La Prida, La Prida y Triunvirato, ¿no es cierto? Todo hormigón, ¿no es cierto? Porque sabemos que es el alto tránsito, ¿no es cierto? El tránsito intenso que tenemos, tanto tránsito liviano como tránsito pesado, ¿no es cierto? El trabajo que se hace justamente es retirar todo el pavimento roto para echar este hormigón nuevo. Así es, sacar todo lo roto, ¿no es cierto? Y hacer el pavimento nuevo, ¿no es cierto? Que tiene un espesor de 25 centímetros de espesor, ¿no es cierto? Con material H30, hormigón bueno, ¿no es cierto? Sabemos de la problemática del alto tránsito, alto tránsito muy pesado, ¿no es cierto? Y todo eso, ¿no es cierto? Entre otros bacheos se está trabajando sobre Avenida Mitre, sobre el Ebenso. La Avenida Mitre, entre Hernández, o sea, de La Guarda, ¿no es cierto? Hasta hacia Dorrego. Están abriendo baches, ¿no es cierto? Y ya hay algunos que están terminados, ¿no es cierto? Y por eso también pedimos mucha precaución, ¿no es cierto? Sabemos que viene el fin de semana largo y le pedimos mucha precaución a todo el que circula por la Avenida Mitre. E inclusive también tenemos baches terminados sobre la Avenida Levenson también, ¿no es cierto? ¡Gracias por ver el video!